Este proyecto lo hemos venido desarrollando apasionadamente desde hace un mes atrás. El día de hoy estamos clausurando este proyecto que lo hemos desarrollado aquí en la Escuela Matilde Álvarez del sector de Guamaní. Como ustedes pueden apreciar ha existido la cogida por parte de los directivos del establecimiento educativo de los niños y niñas, alumnos del mismo, padres de familia. En este sentido hemos realizado las capacitaciones, hemos instruido a todos los niños para que se desarrolle este proyecto de mejor manera en su escuelita. Tuvimos la colaboración también de lo que es personal del cuerpo de bomberos. Quisimos a la práctica demostrando un posible incendio que se dé en la escuela. Qué tienen que hacer los niños, los brigadistas, para su evacuación. Es así que hemos tomado el tiempo de un mes y medio aproximadamente el día de hoy que estamos finalizando este proyecto. Estamos trabajando constantemente, tenemos de acuerdo a la planificación todo este año, vamos a trabajar en lo que es escuelas seguras, en lo que son barrios seguros, en lo que son las capacitaciones constantes que estamos dando a la comunidad. En eso vamos a seguir trabajando. En realidad estos proyectos son muy importantes y la escuela Matilde Álvarez junto al circuito Guamaní de la policía hemos planificado a tal forma que podamos finalizar justo por el día del niño, como dándoles a conocer un derecho que ellos tienen y una obligación del Estado. Es muy importante que las escuelas sean seguras para que las familias puedan desarrollarse de forma adecuada para su mejora y también el del país. Estoy completamente complacido con la labor de la policía y muy contento que tengamos estos beneficios para las instituciones y para nuestra comunidad educativa. Es un trabajo excelente, se les felicita y que sigan adelante y que no sea solo por el día del niño, sino por muchas ocasiones y que esto incentiva a los niños para que conozcan y estén el día del trabajo de la policía y que no estamos solos, sino que estamos todos viviendo en comunidad unidos, la población, los niños, los maestros y los padres de familia. Todos los días nosotros les indicamos, igual como el día de hoy nos enseñaron, que debemos cruzar la calle con mucho cuidado por el paso cebra, cuando están solos tienen que pedir ayuda a un adulto y siempre esperar también que lleven este mensaje a sus padres, que si tienen auto manejen despacio, no con alcohol y pues para todos vivir felices y sanos por mucho largo rato. MISTERIO DEL INTERIOR MISTERIO DEL INTERIOR DONO VENO